Música Bienvenidos, bienvenidos al Dublin House que hacía mes y medio que no veníamos pero ya estamos aquí y estoy además con algo que les va a interesar una barbaridad porque vamos a hablar de vacaciones, de golf, de un montón de cosas, de turismo con Cristina Sandaza que es una especialista y que tiene además una maravillosa agencia de viajes especializada en ello Es una asesoría turística Asesoría, efectivamente Sí, organizamos viajes para cualquier lugar del mundo pero sí que nos hemos especializado en Marruecos y en viajes de golf y en ello estamos Un tipo de trabajo que además queremos mantener la esencia de lo que es Marruecos Marruecos es un país maravilloso pero que puede ser un poco caótico si uno va por su cuenta Hoy en día es cierto que la gente tiene como más fácil el organizarse sus viajes pero creo que en este tipo de país nos necesitan Tú eres una experta además Eso, yo soy una enamorada de Marruecos Me viene también de familia Yo tengo familia que viene de San Roque, de Cádiz Tú me lo contabas efectivamente Sí, sí, además con mucho golf que hay en mi pueblo Y ya mi bisabuelo tenía panaderías en el norte de Marruecos Qué curioso Sí, mi abuelo fue militar, regular en Tetuán y destinado luego en el Ayun Entonces esos 13 kilómetros Mi padre y mi abuelo también Fueron allí militares Los dos y mi padre estuvo en regular Tuvo que ser una época muy muy especial Sí, sí Aquel norte de Marruecos tan español en ese momento Y además esa cosa de estar viendo continuamente el Monteacho, Ceuta, mi abuela era ceutí también Y somos dos países tan cercanos y más allí Que yo siempre he tenido mi punto de vista allí en Marruecos Yo soy historiadora del arte y humanista Me especializo en arte musulmán Y yo creo que además es algo irracional Yo cuando estoy allí y escucho el canto al muacín Esa nasalidad en las voces Esos mocárabes en los muros Yo me siento parte de allí Y más también viniendo de Toledo, ciudad de las tres culturas Claro, tú estás afincada en Toledo, es verdad Eso es, que tenemos esa esencia también árabe Y decidí que por qué no acercar ese país que tanto me gusta Del que soy tan enamorada A toda la gente que quisiera conocerlo Marruecos es un país maravilloso Tiene esos contrastes de color, de luz Pero incluso la gente, ¿no? Tienen un alma pura Es increíble la hospitalidad que allí puedes encontrar Y creo que además Marrakech Que es donde principalmente yo llevo a la gente Tiene la oportunidad de ofrecerte todo Tiene la montaña, el atlas, el tubkal Muy cerca Tiene la playa Es casi la puerta del desierto Ya en Ousasar Qué curioso, ¿verdad? Que zona más bonita No la conozco Pues estamos tardando en organizar el viaje Sí, sí, no la conozco Desde Tánger hasta Marrakech 14 en Marrakech De los que te podría decir que 6, 7 de ellos son imponentes Son imponentes Y bueno, torneos Marruecos se está abriendo Y no solamente en el golf Este año ha cogido allí torneos de tenis Hay carreras de coches, circuitos Y yo creo que se está abriendo a lo que es Hípica, me contabas también Hípica Y bueno, esa raza árabe de los caballos tan conocida Y hay hoteles y picaderos que tienen verdaderas joyas Y algo que la gente no suele conocer tampoco El esquí Si me lo has contado, por eso lo sé El esquí Marruecos también Tiene montañas Y da la oportunidad también de poder esquiar allí O sea, estamos hablando que lo tiene todo Marrakech específicamente Eso es A mínima distancia Y con un tiempo extraordinario Claro, es que además nosotros competimos Con el resto de países En que contamos con 350 días de sol al año La temperatura es exquisita Pasamos de una temperatura ideal a una perfecta Vivimos en una continua primavera allí Y claro, eso da la oportunidad Imagínate a gente de Escocia, Inglaterra Que tiene tan complicado jugar durante todo el año O aquí incluso con los inviernos duros que podemos llegar a tener El poder decir Es que estoy a una hora y media A una hora y media De algo además tan exótico, tan diferente Un vuelo de hora y media Hora y media De media, hora y cuarenta Y estás O sea, yo creo que nunca algo tan diferente Estuvo tan cerca de España Porque el aterrizar allí Que además el aeropuerto de La Menara Está a dos kilómetros o tres De la plaza Yemnalefna Que yo digo Un día se va a salir el avión Y vamos a acabar en el zoco Y de repente estás en otro mundo Y todo son estímulos Sensaciones, colores, ruidos Una gastronomía ideal Y luego para la gente que no conoce Sobre todo Marrakech Se queda asombrada Del lujo que se puede encontrar allí Es un lujo asiático Y claro, a unos precios Que comparado con lo que tendríamos que pagar A lo mejor aquí Por ese tipo de restaurantes De hoteles Son prácticamente irrisorios Pero estamos hablando De unos precios similares a Latinoamérica Similares a Asia Podría ser Marrocos además lo que te ofrece Es la oportunidad Es que quiero comer por tres euros Comida tradicional por cinco euros Y puedes O puedes estar Mira, uno de los restaurantes asiáticos Que a mí más me gustan del mundo Está en Marrakech Y parece realmente que estás en Japón Es todo tan diferente Marrakech te da la oportunidad De tanto y de todo Que yo creo que cualquier persona Que quiera, que elija Ir allí unos días Desde luego arrepentido No vuelve No, evidentemente Yo estoy alucinando ¿Cuál es la población de Marrakech? ¿La sabes aproximadamente? Pues yo creo que tiene Casi un millón de habitantes O sea, estamos hablando De una ciudad grande Eso es Y que además tiene todos los servicios Eso es, porque además Han entendido Que parte de toda su economía Tiene que girar en torno al turista Claro Es muy importante comentar Para que lo sepa todo el mundo Que la primavera árabe Nunca tuvo incidencia En Marruecos Marruecos es el país más seguro de África O sea, la tranquilidad Con la que uno puede viajar allí Sabiendo que no le van a atracar Que no le va a ocurrir nada Que no va a haber ningún altercado Eso es muy importante Yo creo que es principal A la hora de organizar tus vacaciones Y hoy en día Que el golf Forma parte ya De nuestras vidas Y que muchos Organizan sus vacaciones En torno a donde va a poder jugar Cuando acuda al lugar de destino Pues Marruecos Es perfecto para eso Yo estoy alucinando No lo conocía Bueno, por temas profesionales No esto Sino mi vida anterior Si había conocido Marruecos Si había conocido algunos sitios Rabat principalmente Por temas Rabat es más administrativo Claro En Marruecos encontramos Tres capitales La oficial que es Rabat Que es donde está Toda la administración La capital religiosa De Marruecos Que es Fe Que eso es increíble Porque eso sí que es Una máquina del tiempo Es desplazarte a la Edad Media Es alucinante Nada que ver Nada que ver Y claro Que ha ocurrido Tenemos al Rey Nuevo Que ha querido abrir Marruecos a todo el mundo Tiene una visión diferente De la que tenía De la que tenía el padre Es cierto Que no deja de ser Esa dictadura A lo mejor islámica Pero que no se aprecia tanto Como en otros países árabes Se ve la gente Muchísimo más abierta En Marrakech Encontramos mujeres taxistas La alcaldesa de Marrakech Una alcaldesa Una alcaldesa O sea que muchas veces Nuestros prejuicios Con un país árabe Son más allá De lo que realmente Ocurre en el país Siempre estamos Estados unidos En Marruecos De una u otra manera Eso es Ya sea con el protectorado Que lo hablábamos al principio Si dirige Toda esa historia Y el Sáhara Por supuesto Estaba también unido Yo no sé si sabes Que en Tánger Hay una legatio americana No Es como una embajada Que tiene además Una carta de George Washington Porque Tánger Increíblemente Fue el primer país Que reconoció A Estados Unidos Como país Curioso Después de su independencia Y entonces Llegaron a unos acuerdos Económicos Comerciales Con la ciudad de Tánger Que les ofrecía Su puerto A todos A todos esos americanos Que querían cruzar Por ahí Que luego fue nuestro Que luego fue nuestro Curiosamente Dentro del protectorado Además yo me imagino Ese Tánger de movimiento Después de la segunda guerra mundial Con espías Que además muy bien Hizo María Dueñas Lo representó muy bien Lo reflejó muy bien En el tiempo entre costuras Pero es muy cinefila además Sí Sí, sí, sí Yo he estado mucho tiempo Hablando de cine Igual ¿Qué nos ofrece Marrocos Con cine? En Ousasat Está en el Atlas Studio Allí se han rodado películas Como Gladiator Indiana Jones Juego de Tronos Ahora tan de moda Ahora tan de moda Todas estas películas bíblicas Tienen allí su espacio ¿Por qué? Porque claro Para los productores Es muy económico Ir hasta allí Y poder rodar Tienen todas las facilidades E igual Encuentran cascadas Montañas Desierto Grandes urbes Tiene todo Tiene todo Ofrece todo Para que el cine Pueda reflejar Cualquier tipo de película Pero tú también Estás unida A la Federación de Madrid Que habíamos hablado De que íbamos a hablarlo ahora Sí Tuve la suerte De poder conocer A Alfonso Fernández de Córdoba El gerente de la Federación Y yo creo que Fue un día igual De manera casual Que yo creo que le transmití Tanto lo que a mí Me gusta a Marruecos Que vio la oportunidad De que los federados de golf Aquí en Madrid Que llegan casi a 90.000 Sí, sí Pudieran jugar allí Llegamos a un acuerdo Tenemos firmado un convenio Por el que cualquier federado En Madrid Tiene un 10% de descuento En todos los viajes Que nosotros organizamos Eso es bueno, ¿no? Sí, por supuesto Y la idea Es poder Poder firmar En algún momento Cerrar algún Algún tipo de torneo Allí en Marrakech Con Con la Federación de Madrid O sea La Federación de Madrid A mí me gustaría Que alguna final Que se hiciera Se celebrara allí Se celebrara allí Y yo que sé Pues una Una de las cosas Que se llevara Al que ganara el torneo Fuera la estancia Allí en Marrakech Poder ampliarla Sería genial Y poder estar allí Sí, desde luego Sí Bueno, vamos a seguir Hablando de más cosas Pero si te parece En la siguiente parte Perfecto Volvemos ahora Pero escúchenme los consejos Véanme los anuncios De los patrocinadores Porque ponemos eso Y nos hace falta Así que se lo agradezco Volvemos ahora mismo Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Gold A Televisión Gold Ah Y a Epica Española Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glenn Muir Glenn Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted Pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glenn Muir Es sin duda La mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa Que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre Y en mujer Y también para niños ¿Están pensando En jugar un torneo de golf? El mejor organizador De torneos Green Seed Green Seed Golf Les va a A sorprender Con los mejores premios Y además Es una manera distinta Un nuevo concepto Una manera distinta De un torneo de golf Con los mejores premios Además Visiten la página web De Green Seed Golf Para estar Green Seed Golf.es Para estar al día De todos los torneos Que van a tener En los próximos meses ¿Qué les voy a contar ¿Qué les voy a contar yo Del Dublin House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara También Dublinwada.es En su página web Tienen un maravilloso pub Irlandés Donde va a tener Una cocina genial Va a tener un menú del día Espectacular Va a tener una carta única Va a tener un gin tonic De esos especiales Y maravillosos Les recomiendo Dublin House En Guadalajara Visiten su página web Insisto Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De Golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todas las Los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Seonne 急事 Seep Si О De Che De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos de Panamá. Saludos a Calillo allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! ¡Ay, me caes! Bueno, pues aquí estamos de vuelta y estábamos hablando de hoteles. Me estaba contando, me ha enseñado unas fotos que vamos a intentar colocar cuando me las mandes porque son espectaculares. Y cuenta un poco de hoteles y de campos de golf que te lo sabes de maravilla. A mí me está sorprendiendo lo de Marrakes. No lo conocías. Sí, es una maravilla porque además seguimos con los contrastes que ofrece Marruecos. Nosotros tenemos tres tipos de hoteles que podemos ofrecer a todo aquel que quiera visitar. Tenemos tanto el hotel, trabajamos solamente con hoteles de cuatro o cinco estrellas. Damos la oportunidad de los que quieran alojarse en el hotel dentro del campo de golf que elijan, pueden hacerlo. O también otros hoteles que están cercanos a diferentes campos y que son maravillosos. Claro, nosotros ofrecemos a todo aquel que nos elige un conductor que le recoge en el aeropuerto en cuanto llega. ¡Qué maravilla! Y con el que está 24 horas lo tiene disponible para él, para lo que necesite. Por lo que no es problema alojarse en un hotel del campo de golf que está a diez minutos del centro porque en cualquier momento puede acercarse. Tenemos los típicos riad. Imaginaros como esas casas a la romana con una fuente o una piscina pequeñita en el patio y las habitaciones alrededor. Son pequeñas joyas de cinco o seis habitaciones. Son una maravilla. ¿Cinco o seis habitaciones? Sí, al estilo árabe. Mucho más al estilo árabe. Y que los que nosotros elegimos además son riad de lujo que todos tienen jamán, tienen un spa. Eso debería ser obligado para todo el mundo poder disfrutar una mañana o una tarde, dejarse meter en el jamán, masajes, esfoliaciones. Eso es una maravilla. Y para aquellas familias que a lo mejor quieran estar juntos o incluso amigos que quieran alojarse juntos, tenemos las villas con vistas a los campos de golf, con piscinas privadas. La mayoría de los hoteles además, esas piscinas están climatizadas y con el tiempo que nosotros tenemos en Marruecos, que puede ser 20 o 25 grados la mayor parte del año, no hay problema para utilizarla durante todo el año. ¿Qué envidia me estás dando? Para cualquier estancia, sí. Y bueno, además jugamos no solamente con las estancias en Marrakech, como te he dicho antes, todo está muy cerca de la ciudad. Ofrecemos no solamente estancias de golf, normalmente hacemos paquetes si van siete días, cinco jugando al golf y los otros dos que puedan estar moviéndose o cinco días, tres de golf. Esa Huira, por ejemplo, es una ciudad con mucho rollo surfero, es una ciudad de viento, como puede ser aquí en España Tarifa. Surf también, qué barbaridad. Sí, como puede ser aquí Tarifa. Y bueno, también decir que Bob Dylan, los Rolling Stone, toda esta gente en los 60, 70, iban allí a componer, a pasárselo bien, a divertirse. Y esa Huira mantiene todavía ese rollo musical, ese sabor, efectivamente, donde todavía en las plazas encuentras músicos, ir al puerto. Yo recuerdo hace poco que estuve y había un señor con sus ostras allí, que yo me harté a ostras y creo que me cobró dos euros. Y le decía, mira, si tuvieras aquí un vinito, ya sería genial. Ya sería genial. Y es una maravilla poder disfrutar de eso, poder comer en la playa, ese marisco que ofrece. Pero claro, tenemos también la posibilidad de irnos a las montañas, de visitar esos pueblos bereberes, el último que hay llegando al Tupcal, el Inlil. Tú sabes lo que es poder llegar allí a la montaña, a esos pueblos, la hospitalidad de los bereberes. El poder tener la oportunidad incluso de cocinar con ellos, de darte un paseo, hacer trekking por las montañas o incluso montarte en una mula y poder recorrer los caminos que hay allí. Eso es una maravilla. Es desconectar, es ir sin tiempo. Hay un dicho, un proverbio árabe que dice que nosotros en Occidente tenemos los relojes pero ellos tienen el tiempo. Sí, eso es verdad. Y eso es verdad. Cuando uno está allí en Marruecos se da cuenta de si no nos estaremos equivocando en este ritmo loco que llevamos de vida. Allí disfrutan. El problema que tengo con mi familia que acaba de aparecer, y llevamos cinco minutos para que lo sepáis, es que cuando nos gusta el sitio decimos, pues lo venimos a vivir aquí. Pues entonces, amigo, creo que tenéis que hacer las maletas porque os venís a Marruecos. Eso ocurre, como decían en Pretty Woman con la ópera, o te enamora o nunca más quieres volver. Claro, el golf pasa lo mismo. Claro, claro. Oye, ¿cómo engancha el golf? Yo tengo amigos que eran incluso cazadores, que sabes que los cazadores son como muy metódicos, que nunca quieren dejar la caza. Y de repente descubren el golf y es por lo único que no madrugan y se van a jugar. ¿Cómo engancha el golf? Pues con Marruecos ocurre lo mismo. Yo creo que si eres capaz de llegar, de abrirte, de dejarte sentir todas esas sensaciones que uno tiene cuando llega a ese país, ya es para siempre. Vamos a hacer una cosa que Lunita, es verdad, algo que no esperas, que es, esto es un momento patrocinado por Holiday Golf. Holiday Golf tiene muchísimas marcas en distribución exclusivas y fábricas y Bonita va a pasar por aquí y te va a regalar un bolso de Ofelia T. Muchísimas gracias, qué maravilla. Que es para el golf y para lo que quieras, evidentemente de una fabricación española, no Marroquí, que hay en Jerez y que tiene una excelente calidad. Ole Cádiz. Es que tampoco está mal, tú eres de allí y las familias de allí, ¿no? Eso es, qué maravilla, qué buen producto tienen allí en Cádiz, igual con la piel, en Ubrique, en Jerez, es una maravilla. Oye, muchísimas gracias, qué detalle. Ofelia T, la mejor fábrica que puedes encontrar y que, bueno, tener un detalle contigo que además como vienes de negro va a dojo. Sí, va perfecto. Bueno, tras este momento de Holiday Golf, seguimos hablando de Marruecos, seguimos hablando de golf, seguimos hablando de hoteles, ¿vale? Vale, perfecto. Sigue contándome más cosas, estábamos hablando... Estábamos en la montaña. De esa, exacto. Estábamos en la montaña. Otra cosa que la gente no conoce de Marruecos es que una de las cascadas más grandes de Marruecos y de África está allí. ¿Cascadas? Está cerca de Marrakech. Tú eres una enamorada de Marruecos, se te nota, ¿eh? Yo soy enamorada, sí. Sí, pero precisamente por eso, porque creo que ofrece todo y tener la oportunidad de poder disfrutar de algo así y, como te decía, dentro de la tranquilidad, de la calma y es una... es increíble el poder estar en contacto allí con la naturaleza. Me encanta ver a las cabras, no sé si lo sabes, que se suben en los arbustos de Argan, de donde sale ese aceite maravilloso, ese oro líquido que ellos también tienen y las cabras se suben al arbusto para comer y es increíble verlas allí subidas. Es alucinante. Y luego tenemos otra cosa muy especial y es que el desierto de Agafay está tan solo a 35 kilómetros de Marrakech y es un desierto en el que nosotros trabajamos con campamentos de lujo, donde ofrecemos a todo aquel que nos visita cenas muy especiales, con el Atlas nevado enfrente, con un paseo a camello, con músicos ahí en vivo tocándote y la posibilidad además de quedarse a dormir en una jaima de lujo. Tú me las has enseñado las fotos, ¿no? Es maravilloso, ¿a que sí? El campamento. Sí, no, pero eso no es una jaima, eso es un hotel de cinco estrellas en formato tienda. Eso es, eso es. Y todo ecológico y como te digo, nosotros somos un receptivo que trabajamos con los locales de allí. Queremos que sean los propios bereberes los que nos enseñen sus casas, queremos que sean los propios lugareños los que nos ofrezcan su gastronomía, los que sean los guías de ese país. Y eso es muy importante, ¿no? Que no, que no, que tenga alma, que no sea todo turisteado, igual que puedes encontrar en cualquier tipo de agencia. Yo creo que nosotros nos diferenciamos en ese sentido. Yo trabajo con bereberes de allí, que si yo amo Marrakech, imagínate ellos con su país. Gente muy especial, muy especial, muy de alma. Y fíjate, tuvimos hace poco una anécdota y es que en vez de volver en vuelo, era un grupo que había decidido recorrerse Marruecos en moto. Y entonces tuvimos que volver a Tánger para cruzar el estrecho y nos cerraron el puerto porque había tormenta. Y allí nos encontramos cuatro días que no sabíamos si nos iban a abrir el puerto o no. Bueno, pues sabes que nos dieron la oportunidad, la gente con la que trabajábamos, los conductores, de alojarnos en sus casas. Yo les dije a los clientes, mirad si queréis, por supuesto, hoteles, yo como agencia. Y decidieron que no, que se iban a las casas de la gente con la que habíamos compartido todo ese viaje de nueve días por Marruecos. Y cuatro días estuvieron allí. Y cuatro días estuvimos, que podían haber sido cuatro días, quince o un mes, porque el aeropuerto y el puerto estaban cerrados. Tú sabes qué experiencia más enriquecedora, pura antropología, poder convivir con ellos en sus casas. Y yo creo que al final fue lo mejor del viaje, que algo que en principio podía haber hecho que el viaje no fuera perfecto, yo creo que al contrario, fue la guinda que hizo que... Y tú estabas allí con ellos. Y yo estaba allí con ellos, sí. Hay veces que los grupos quieren que les acompañe, hay veces que no es necesario, porque yo además, ya te digo, yo la gente que tengo allí, acompañan a los grupos en todo momento. O sea, la gente está asistida desde el primer momento que llega. Vamos a seguir hablando, ya nos ha marcado el tiempo. Perfecto. Y seguimos hablando de más cosas, de Marruecos, de Marrakech y de tu empresa, de DinoWeb, ¿te parece? Muy bien, gracias. Volvemos ahora mismo. Buscan la bola de Tiger para jugar como él, buscan un material único de golf, Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única, única. Es una maravilla. Y además hay compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century 21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... ¡Qué épica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Bueno, aquí estamos en la tercera parte hablando evidentemente de Marrakez con Cristina Sandaza y la verdad es que yo estoy sorprendido porque no conozco Marrakez y estoy deseando conocerlo y lo que te decía, el problema es que a mi familia nos gustan muchos sitios y nos quedamos allí. Pero cuéntanos más cosas, cuéntanos también de campos de golf, que lo estábamos hablando. Sí, estábamos hablando. Estábamos hablando de 14 campos de golf que se pueden jugar, ¿no? Eso es, además importantes, ¿eh? De muy buena calidad. Y sobre todo con diseñadores, arquitectos especializados en el diseño de campos de golf. Ahí, perdóname, un torneo que es el Mena Tour, que van muchos jugadores españoles y que se juegan en alguno de esos campos. Eso es, sí. Y por ejemplo, ahora en enero va a jugar, se ha firmado un acuerdo, la PGA Tour Champion con la asociación de golf de allí de Marrakez para que se juegue en el Samana Golf el próximo torneo porque quieren acercar esas estrellas internacionales allí a Marruecos. Allí a Marruecos. El Samana está claro que debe ser el mejor campo. El Samana es el mejor campo de golf que se tiene. Ese se quiere jugar yo. Diseñado por Gianni Klaus. Tú fíjate. Impresionante. Además, el primer campo que él diseñó en Marrakez. Posiblemente el mejor jugador de golf del mundo. Y cualquiera que conozca un campo en el que él ha jugado, que le gusta jugar, vemos cómo se adecua al espacio que tiene. Ha hecho un campo desértico, pero con olivos, con plantas, con todas las vistas del Atlas Nevado, que eso parece un decorado. Sí, a mí me impresionó porque, como no lo conocía, creía que no era nieve, pero es que estás viendo nieve y estás a la puerta del desierto. Eso es, esa sensación de estar jugando en un desierto y de repente estar viendo nieve, pocas veces se da. Tenemos otro campo, el Palmeri Golf, por ejemplo, diseñado por Trent Jones. Igual, que además el primer campo que Trent Jones diseñó en España fue precisamente en San Roque, en Soto Grande. Eso es importante. Sí, sí, en 1962 allí un magnate loco decidió que quería al lado de Gibraltar tener una de las mejores urbanizaciones del mundo y efectivamente lo consiguió. Son nueve campos los que Trent Jones hizo allí. El primero municipal, además, para la gente que trabajaba en esos campos y que ya estaba enganchada al golf. Y bueno, incluso fue el primer campo que hizo en Europa y es impresionante la labor que ha hecho este hombre. Igual, y si hablábamos de que el otro campo se adecuaba a lo que era... La cañada, estás hablando de... Eso es, por ejemplo, en Mijas también hizo. Y este hombre, además, han sido 45 estados en Estados Unidos, 35 países, más de 500 campos en los que ha trabajado sus hijos. Sí, Trent Jones y Honor también ha hecho un montón de campos. Eso es. Sus hijos continúan con la labor. Igual que al Imperio Español en ese momento decían que no se ponía el sol, hay gente que dice que los campos de Trent Jones tampoco se ponen... Qué bueno es eso. Tampoco se pone el sol. Y eso es una locura. El palmerí está en lo que es el palmeral de Marraquets. Es un campo con bunkers, con once lagos, que esa dificultad... Eso no es tan bueno, ¿eh? Claro, esa dificultad de que no se te vaya la pelota, la bola, la tienen. Pero bueno, este tipo de campos, muy para profesionales, tiene también la posibilidad de que los principiantes puedan disfrutar. Además, Talbot diseñó los nueve últimos hoyos. Él ha estado trabajando allí con el equipo de profesionales que hay en el campo y es una delicia el poder empezar a jugar al golf allí. Pero hay otros 12 más, ¿no? Hemos mencionado dos y son todos de una calidad extraordinaria. Pero increíble. Los hay más técnicos y los tenemos también míticos. Hay un campo que llaman la leyenda del 27 y es un campo que se idea en 1923 donde el antiguo monarca, Hassan, decide ir a... Hassan II era, ¿no? Hassan II. Y decide ir a jugar. Y es un campo impresionante porque tiene pasillos muy anchos, muy largos, igual con vistas a las montañas como tiene la mayoría, con vistas al atlas, pero tiene 15.000 árboles. Es el contraste de pensar que en un paraje desértico estamos en un bosque. Y además es increíble porque hectáreas llenas de ese bosque tiene la historia de que allí personajes como Winston Churchill o como el presidente Eisenhower... ¿Jugaron? Jugaron. Madre mía, qué espectacular. Winston Churchill era un enamorado de Marrakech. Él iba allí a pintar, se alojaba en la Mamuña. Es una locura que... Mira, como soy de cine, en ese hotel, claro, Doris de Cantando, ¿qué será? ¿Será? Sí, sí. ¿No? En esa película. Y Winston Churchill pasaba allí muchísimas épocas, como luego pasó Yves Saint-Loghan, igual alojado con su pareja, Pierre. Allí estuvo lloviendo durante tres días y decidieron que no les gustaba nada Marrakech. Y al cuarto día salió el sol y se enamoraron. Y se enamoraron tanto que abandonaron París y que eligieron Marrakech como residencia. El famoso Jardín Mayorel fue su casa, fue donde Yves Saint-Loghan hizo de sus mejores diseños. Y recientemente se ha abierto un museo Yves Saint-Loghan que solamente había en París, donde podemos ver los diseños que él pudo realizar allí, con un jardín maravilloso que tiene además muestra de árboles, arbustos de todo el mundo. En España estamos representados por un árbol canario. Y es maravilloso poder visitar allí. Estos campos de golf además nos ofrecen algo muy importante. Para que nos hagamos idea, los cadis que te acompañan en el campo son verdaderos profesionales del golf. Pero además Handicap Cero algunos. Lo bueno es que te acompañe un cadis, que es algo que aquí no se da ya casi, o prácticamente es algo en la zona donde tu familia vive. Eso es. Y se echa de menos, porque en Latinoamérica casi todos sitios se juegan con cadis y se nota mucho. Eso es. Y sabes lo que han hecho ahora, hay otro campo de golf que es el Palm Udica. Y en este campo ha sido el primero en Marruecos que ha puesto los boogies con GPS. Lo que te da la oportunidad no solamente de saber hacia dónde ir, sino también de elegir el palo, qué tipo de campo de hoyo te vas a encontrar, si el bunque es arcilloso, si hay agua, si hay tal. Algo que hace también muy dinámico el juego. Ahí no se da, nos lo contaba hace muy poco tiempo, el programa ha salido, lo grabamos en agosto, pero ha salido hace tres semanas, y hay una persona muy conocida que es José Andrés, el chef. El chef. Y íbamos a hacer un programa con él, pero como está como una cabra, perdóname, pues no, pudimos hacerlo, pero mi amigo es Mariano Andrés, que es su hermano, que también es chef, y que regenta 10 restaurantes en Dubái. Y en Dubái funcionan así, y además cuando te sales te dan un toque, te van gestionando el juego rápido, que es lo que te va a gustar. Eso es. Se intenta hacer ahora, ¿no? Y con esos boogies se consigue. Yo hice un viaje de incentivo a Dubái, además con gente de golf. Yo estuve cuatro años en el viaje de incentivos, y ahí aprendí muchísimo. Aprendí cómo es el trabajo exquisito, perfecto, importante. No, y ahí es básico, porque vas a 50 grados, como no tengas un bugge con GPS, y que bien esté organizado, te pierdes ahí, y la has liado. Eso es. Oye, nos están marcando tiempo. ¿Quieres que paremos aquí y seguimos hablando y hacemos un cierre? Porque a lo tonto, a lo tonto, nos hemos puesto a hablar y ya estamos ahí. Eso es. Pues volvemos ahora mismo. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visualicen Internet, que les viralicen Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva a las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de fútbol.com, de coaching o radio y televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves, coaching golf, radio y televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. www.riocerezogolf.com Les va a sorprender. Sé del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19, espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, www.riocerezogolf.com Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organizan unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Última parte y no por ello menos importante. Pero evidentemente yo espero que no sea el último programa porque tienes muchas cosas que contar. Cuéntanos, hablábamos antes de empezar de espectáculos y de un montón de cosas más que se puede disfrutar en Marrakech. Claro, porque Marrakech además es ocio, pero encontramos el ocio desde poder disfrutar de un atardecer en la plaza Yemna Elefna, desde una terraza de las que rodea el mayor circo del mundo, como alguien lo definió. Porque no te imaginas lo que son todos esos puestos de gente vendiendo su comida, su producto, los monos, las serpientes, incluso... Dentaduras. Que se venden dentaduras. Imagínate, oye, póngame dos de colmillos y una muela. Eso mola, ¿eh? El ratoncito Pérez a lo mejor se está haciendo de oro allí. Seguro. Y es increíble poder terminar un día en Marrakech, pero claro, llega la noche y hay unos clubes maravillosos. El mejor pachá que hubo en el mundo yo creo que fue el de Marrakech. ¿Ah, sí? Sí, increíble lo que es la noche marroquí porque se puede tener una cena con espectáculo, con caballos, con danza del vientre, con tipos cabaret. Sí, pensad, últimamente, Madonna ha celebrado su cumpleaños allí, Evior ha celebrado su último desfile en Marrakech. Marrakech ofrece absolutamente todo. Y yo te voy a decir un inciso, estamos hablando de que no se va a gastar usted 15.000. Bueno, si quieres los puede gastar. Pero claro, puedes hacer una semana, tú me contabas, en el cual vas a estar en ese maravilloso hotel en medio del desierto falso que es Sonjaimas, ¿no? Eso es. Creo que es un hotel de cinco estrellas, vas a estar en espectáculos en esa noche, vas a disfrutar de un hotel de cinco estrellas lujo, vas a jugar al golf. Estamos hablando de 1.500, 1.600, 1.700 euros. Eso es, 1.700 dependiendo mucho. Por una semana. Eso es, de las excursiones que hagamos. Incluyendo vuelos, incluyendo todo. Los vuelos normalmente la gente se los busca por su cuenta porque hoy en día con las low cost que hay... En Marruecos ahora mismo para Marrakech operan tres compañías. En Europa ha empezado este año a operar e Ibella y Ryanair, que son las que han estado operando siempre, son más de cuatro o seis vuelos al día directos. Directos. Y lo que te comentaba, en una hora y media o una hora cuarenta, uno está en el paraíso. Estamos hablando de que tú consigues vuelos por 30 euros para ti misma, ¿no? 30 euros, 40... Si uno tiene claro, más o menos, en qué fecha quiere ir, lo hace con tiempo y no son unas fechas señaladas como puede ser una Semana Santa o un puente, tiene la posibilidad, nunca, nunca, nunca paga más de 100 euros y de vuelta por un vuelo. Y es que estamos hablando de que ese dinero te lo puedes gastar en ir a la costa a jugar y estar allí en un hotel de lujo igualmente. Te gastas más en un coche yendo y viniendo desde Madrid a la costa. Eso es, eso es. Y luego lo que os comentaba, hay posibilidad de alojarse en un hotel de cinco estrellas, en suite individual, pero es que tenemos la oportunidad de alquilar una villa entera e ir con amigos y varias parejas o con una familia a jugar allí. Lo que te da la oportunidad además de tener la independencia, de tú estar alojado además en el mismo campo de golf, tener tu conductor en la puerta, pues si quieres ir a jugar a otros campos, hacer excursiones y a todo lo que te pueda ofrecer. Y irte a la noche, lo que estabas contando, ¿no? A disfrutar por la noche de cualquier especialista. Es un espectáculo. Es impresionante. Y es que además, como te decía, tenemos tan buen tiempo allí que esas terrazas maravillosas, esos restaurantes, los que tienen esos patios con esa vegetación. A ver, la cultura árabe es muy disfrutona, es muy hedonista. Ahí tenemos la Alhambra. Claro, claro. En plena Edad Media estaban ellos con esos jardines maravillosos, ese sonido del agua cayendo, esa arquitectura aparentemente con materiales pobres como pueden ser las yeserías, pero que te llena todo un muro de mocárabes, de grandes trabajos de orfebrería, de madera. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo estoy impresionado. De hecho, ya tengo muchísimas ganas. Tenemos que conseguir hacer un programa allí. Eso es. Pero eso lo vamos a hablar ahora después en la comida, si te parece. Y te voy a decir una cosa. La gente piensa que allí no hay buenos vinos, no hay buenas cervezas. Mecnes tiene uno de los mejores viñedos de Marruecos. Hay muy buenos vinos. En los restaurantes puedes tener una selección increíble, no solamente de caldos, sino de una gastronomía increíble. Ahora que está tan de moda los nuevos chefs, también Marruecos ha entrado en eso, donde se combina la tradición con la modernidad. Y yo creo que puede ofrecer... ¿Cuánto vale? Esto es por curiosidad. Una cena media en un restaurante bueno en Marrakech. ¿Cuánto te puede salir? Imagínate... Cena, quiero decir. Pero cena no... Disfrutar de 500 platos, sino alguna cena normal. Una cena normal, pero normal en un restaurante exquisito. Exquisito. Exquisito puede ser 25 o 30 euros con el alcohol. El alcohol allí es muy caro. Claro, claro. Si es sin alcohol, no hay ningún problema. Pero yo he estado allí en restaurantes de grandes restauradores, que aquí a lo mejor te podría costar en España 150, 200, 300 euros incluso, y allí por 50 estás tomando un menú degustación maravilloso y te da la oportunidad de tener una noche inolvidable. Estamos hablando que rinde el dinero para un español en esa zona. Claro, claro. Que no nos rinde normalmente en ningún sitio. Aquí sí. Eso es. Es que uno se puede plantear unas vacaciones de lujo por un precio totalmente módico y asequible para cualquier persona. Yo no sé si emitir este programa o quedármelo para mí. Que al final vamos a llenar aquello de españoles, ¿no? Para mí sería un lujo llenar que todos los españoles conocieran algo que a mí me gusta tantísimo. Esa fue la idea de montar Timeway. Decir, pero ¿cómo la gente se puede estar perdiendo esto? Porque Marruecos te comentaba al principio, es un país maravilloso pero puede ser muy caótico. Nosotros damos por sentadas ciertas cosas que en esos países tampoco hay que darlas. Entonces tienes que saber dónde ir. Tienes que ir de la mano de alguien experto, de los lugareños, para saber que no va a haber ningún problema en tu viaje. Es que además canta rápido en medio de una situación de una medina donde no tienes que estar. Eso es. Es que es así de sencillo. A mí me ha pasado antes que me he metido donde no debía, en medio de una medina, y que además luego te pierdes con una facilidad espantosa. Sí, sí, porque las calles son muy parecidas. Es esa orografía caótica que tiene la cultura árabe, el urbanismo árabe. Y es así. Pero bueno, precisamente yo creo que no hay nada mejor que perderse en una ciudad. Yo pasé miedo en Túnez porque no sabía dónde estaba metida. Y en Jamamén me volví a perder. O sea, lo hice por dos veces. Por eso yo ofrezco el ir acompañado siempre que uno quiera. Claro, esa es la idea. Yo creo que esa es la ventaja de tener a alguien que te vaya guiando y llevando por donde tienes que ir. Y luego, si uno puede viajar con tiempo, que sería maravilloso. Porque claro, hablamos de los campos de Marrakech, pero tenemos en Fez, en Rabat, a Gadir. Entonces, quien tenga la oportunidad de ir bastantes días y además combinarlo con ese recorrido de ciudades imperiales o dedicarlo a dormir en el desierto, que creo que es una experiencia. No sé, eso a mí me parecía extraordinario. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener. Es maravilloso. Merzuga, Sahara, son 3.000 kilómetros de dunas. Eso es impresionante. Pero claro, ahí precisamente sí que tienes que ir acompañado y saber dónde vas a dormir y en qué campamento vas a dormir. Y yo creo que una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida es coger un camello todavía de noche, subirme a una duna, poder ver el amanecer, que eso es un regalo. Eso es un regalo allí. Y pensar, pensar que pocas veces lo hacemos. Yo creo que como ya nos viene la regidora, y ese es, efectivamente, y lo marca el tiempo, pues vamos a dejarlo para un siguiente programa. Bueno, queráis. Y si es en Marrakech el programa, mejor. Ojalá. A ellos esperan. Ojalá. Vamos a luchar para ello. Yo creo que va a ser un buen motivo. Y llevar algún amigo de estos que tenemos por ahí que los televidentes y oyentes conocen. Yo espero que tus espectadores se pongan en contacto conmigo, me pregunten dudas, se hayan enamorado también. Yo voy a incluir abajo tu Twitter, que es lo que solemos hacer, o lo que tú me digas ahora que podemos colocar. Perfecto. Quizá la página web puede ser lo más sencillito. La web o Instagram, como quieran. Vale. Cristina, gracias. Muchas gracias. Eso es lo primero, por venir hasta aquí. Lo segundo, sigo tentado a no sacar el programa, pero creo que lo van a ver. Cuídense y esta señora volverá cuando ella quiera. Y nosotros, a mí me tienen que volver a soportar mañana, pero se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Hasta luego. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Armotor. Esquí en snow. Finanzas en golf. Hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riacerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.